¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que si quieren que cuente su bonita y pícara historia, mándenla al correo que les dejo aquí abajo en la descripción del video o a cualquiera de las redes sociales. La historia del día de hoy es una historia polémica de relaciones prohibidas. Es una historia de pecado, dirían los religiosos. También los tengo que decir de las cosas que realmente en este mundo lamentablemente pasan más de lo que esperamos. La historia del día de hoy es el ferretero y yo. Ambos somos casados, tenemos esposa, tenemos hijos. Uff amigos, esta historia está fuerte. Créanme que está picarona. A partir de aquí ya no soy Oscar. Esta historia no me pasó a mí, así que vamos a empezar. Hola a todos, soy Alfredo, tengo 33 años. Soy de El Salvador. Esta historia que les voy a contar tiene ya un año. Actualmente todavía me veo con el ferretero. Les juro por esta que yo en ningún momento imaginé que esto pudiera pasar. No fue algo que esperaba, simplemente pasó y lo sigo viviendo. La historia que les voy a contar es que tengo una relación prohibida con un ferretero. Así tal cual. Y soy casado, tengo familia, él también tiene familia. Entonces ya se imaginarán la magnitud de esta historia. Quiero primero contarles cómo fue como tal mi infancia. Yo de muy chiquito, yo vengo de una familia un tanto disfuncional, donde la jefa del hogar era mi madre. Mi madre tenía un negocio de la venta de frutas, verduras. Y lamentablemente también yo crecí en un ambiente muy, muy machista, donde por ser hombre pues tienes que hacer este tipo de cosas, tienes que hacer trabajos pesados. No me quedó de otra más que empezar a trabajar en el negocio familiar. Por lo mismo yo tuve mucha relación con terratenientes rancheros, que tenían grandes hectáreas pues de tierras, con los cuales nos vendían las verduras, nos vendían las frutas, nosotros las vendíamos y todo así. Y ya cuando yo empiezo a crecer, me doy cuenta de que estar en este ambiente de trabajo no era lo mío. A mí no me gustaba estar de sol a sol en ese trabajo como tal. No me gustaba, no era lo mío. Cuando yo logro terminar mis estudios, empiezo a buscar trabajo. Yo tengo trabajos ya un tanto formales. Y bueno, ya por azares de la vida, yo llego tiempo después a una empresa telefónica, que es con la cual sigo trabajando actualmente. Y fue gracias a esta empresa que yo conozco al ferretero. Quiero describirme yo cómo soy físicamente para que también se den una idea. Soy un hombre, no soy alto, quizás soy un tanto bajo de estatura. Yo mido unos 67 de estatura. Tengo barba, pero me gusta nada más dejarme la barba de los lados y aquí abajito. Y el bigotito ese sí me lo quito. Mi color de piel, soy un hombre moreno de piel canela. Tipo de cuerpo, soy un tanto robusto. Sí tengo un poquito cachetoncito, un poquito de pancita, pero sin llegar a ser pues un hombre gordito. Ustedes se preguntan cuál es mi orientación. Me considero un hombre bisexual, aunque quizás no estoy muy conforme con ese término. No es algo que me enorgullezca. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan sí más las mujeres. También he estado con hombres, no lo puedo negar. Por eso es que sé que soy bisexual. Pero ese aspecto de que a mí me gusten los hombres, sí, de alguna forma, es algo que no me gusta de mí, ¿saben? No me siento tan feliz sabiendo que me gustan los hombres. Es como que algo a lo que le hago un poco al feo, pero tampoco lo puedo negar porque me gustan los hombres. Soy totalmente varonil, eso no cabe duda. Mi rol, en el caso de estar con un hombre, me considero un hombre al que le gusta, pues simplemente le gusta dar amor. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta ser el que da y también ser el que recibe. No tengo tema con eso. También les quiero contar que yo casi experiencias con hombres sí he tenido, obviamente no muchísimas, pero pues experiencia ya tengo en esto. Y en la actualidad estoy casado, tengo a mi esposa y también tengo a dos hijos. Ahora ustedes ya saben cómo fue mi infancia, cómo soy yo personalmente. Ahora les quiero contar ya cómo es que conocí al ferretero. En ese entonces yo entro a la empresa telefónica y les he de contar que era una empresa que, mira, no se explotaba 100%, pagaban quizás un tanto bajo, pero con las comisiones, si tú hacías ventas con las comisiones, pues ya con eso te alivianabas un poco. Hoy en día mis ingresos ya están mejorcito, ya con eso me alcanza para seguir manteniendo a mi familia, a mí. Por azares de la vida, es que cuando yo recién entro al trabajo, nos mandaban pues a ofrecer servicios telefónicos a la calle, a encontrar clientes. En algún día, entre semana, yo llego a una ferretería, a un negocio de ferreteros. Ya saben, de esos negocios donde venden pues herramientas, que martillos, que llaves, tornillos, serruchos, así, herramientas en general, una ferretería tal cual. Llegó a este negocio y pues hablo con el jefe, le digo que si me da permiso de pues ofrecerles algunos servicios a sus empleados, no hubo problema alguno. Es así como conozco al ferretero. Él se llamaba Walberto, W. Alberto. Walberto, les voy a describir cómo era este buen hombre. Walberto medía, yo mido unos 67, él mediría como a lo mucho unos 70 de estatura, o sea, un poquito más alto que yo. Era un hombre sumamente varonil, o sea, trabaja en un negocio de puros hombres. Y su tipo de cuerpo, siendo delgado, él tenía de alguna forma músculo. Creo que es como de estos hombres que están delgados, pero marcados. Yo cuando lo veo, realmente, miren, no me inmuté, simplemente noté que Walberto era un hombre con algo, o sea, algo tenía por ahí que te atraía la atención. Mismo tono de piel que yo, piel canela. Y ese día que yo lo conocí, creo que traía una bermuda y una playerita de tirantes de estas como interiores. Cuando yo lo veo, veo que el hombre, pues era un hombre tal cual, atractivo, o sea, no pude evitar echarle el ojo. O dirán los mexicanos darme un taco de ojo, porque estaba muy antojable. Pero miren, a primera instancia yo dije, este hombre es buga, no va a pasar nada, no traté yo de coquetear, porque ante todo les digo, no acepto mucho como que me gusten los hombres y no soy aventado con los hombres. Empiezo a hablar con Walberto, empiezo a hablar de los planes telefónicos y en esa charla que yo tengo con él, él me empezó a agarrar como que mucha confianza. Total, que justo en ese momento, él me terminó diciendo que él también estaba casado y que tenía dos nenas. Y bueno, obviamente, pues ya los dos como que hicimos click en el sentido de que ambos éramos padres de familia. Pero algo que a mí me sacó mucho de mi cabeza y me hacía pensar es que Walberto en todo momento me miraba mucho la cara, pero me echaba miradas. O sea, no tenía miedo de mirarme a los ojos, me miraba mucho la boca, los labios, yo me daba cuenta. Entonces, ustedes saben, entre dos hombres que pasan este tipo de cosas no es muy común. Y yo sentí su mirada de alguna forma un tanto coqueta, ¿sabes? Y les he de aclarar, fue él quien inició eso. Yo nunca intenté como que tratar de ligármelo. Simplemente lo veía como un cliente, un potencial cliente. Pero de alguna forma sí me saqué de onda, pero también yo dije, mira, Alfredo, tú cálmate. Deben ser imaginaciones tuyas. Yo no puedo asegurar que también le gusten los hombres. Nos llevamos súper bien. Total, que ya ese día, pues yo terminé de ofrecerle como que todos los planes y ya al final le doy mi tarjeta con los datos. Le digo, mira, piénsalo. Si quieres, si te decides por contratar el plan y todo, pues me marcas aquí hasta el número y ya te entregamos equipo y todo comunicado. Pasan los días y justamente como a la semana de que esto pasó, un día así en la noche recibo una llamada telefónica y era de este hombre. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de mí. Soy el chico de la ferretería. Empezamos a charlar y me dice que está decidido a que quiere pues contratar un plan telefónico. Y en esa llamada empezamos a tener como que, o sea, algo pasó. No sé cómo llegamos a ese punto, pero pasó algo. Yo en mi casa, obviamente estaba yo con mi familia. Mi familia sabe que yo a veces tengo que trabajar en casa. Entonces cuando recibo la llamada le dije a mi mujer, voy a bajarme a la sala para hablar con un cliente, quiere contratar un plan. Mis hijos ya estaban acostados, mi esposa sin problema, ya se queda en su cuarto. Yo me bajo a la sala porque para atender al cliente. Y ya empezamos a charlar o Alberto nuevamente con mucha confianza. No sé cómo es que él llevó esta charla hasta ese sentido, pero de estar hablando del plan telefónico y de que ya él quería su plan, me cambió la charla a ya una charla un poco más explícita. Se volvió una llamada un tanto candente porque me empezó a decir que cómo me llevaba yo con mi mujer, que si me llevaba bien o me llevaba mal. Ya yo le dije que todo de maravilla. Le pregunté igual que cómo iba él con su mujer. Me dijo que sin novedades. Y hasta ahí todo iba de alguna forma bien, pero hizo una pregunta que ya como que cambió todo el ambiente de la plática. Sin pena alguna me dice, Oye, Alfredo, ya aquí entrando en confianza, cuéntame, ¿y a ti cómo te gusta con tu mujer? ¿En qué posiciones le haces? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo ya saben? Pero muy explícito. Entonces cuando él me pregunta eso, yo me saco muchísimo de onda y en mi cabeza pensé lo siguiente. ¿Qué clase de hombre le va a preguntar a otro hombre cómo es que él hace el delicioso? Creo que para que esto se dé, pueden ser dos cosas. La primera, que son íntimos amigos. Llevan mucho tiempo de conocerse. Ahí como que esa intimidad y obviamente entre amigos ya de este calibre, pues tú te atreves a preguntar y cuentas porque sabes que es un gran amigo. Esa es una. Y la dos, yo dije, no somos amigos. Creo que la única forma por la cual un hombre te estaría preguntando o te estaría hablando de este tema del delicioso es porque trata de ligarte o algo quiere contigo carnalmente. Cuando me hace esa pregunta, yo dije, bueno, creo que por aquí a mi amigo ferretero como que se le mueve la canoa o algo pasa, le voy a seguir su juego. Le contesto su pregunta y ya le empiezo a contar, no, pues mira, con mi esposa yo hago esto, hacemos esta posición, me gusta así, pero igual muy explícito. Obvio que no les puedo contar qué cosas les dije porque ante todo, miren, respeto a las mujeres. Le digo lo mío, él me cuenta lo suyo, pero se atreve a confesarme. Yo no, o sea, no me esperaba esta confesión. Me dice, a mí y a mi esposa nos gusta por los dos lados. Por los dos lados. O sea, me quedé muy sorprendido. Le digo, o sea, te gusta, les gusta por plátano o papaya y también por el asterisco, ¿no? Queriendo que me respondiera. Él solamente se empezó a reír, pero no me contestó la pregunta. Hubo un silencio un poco incómodo y sin contestarme la pregunta, me cambió todo el tema de la conversación y me dice, entonces Alfredo, pues te marco en estos días para ya checar lo del teléfono. Y yo nada más dije, ok. Pensé, no quiere hablar, está bien. Mira, igual yo me pasé de confianzudo. La charla terminó en ese momento. Ya al medio de entender que quería el plan telefónico con equipo y todo. Termina la charla, yo me subo con mi mujer. Mi mujer no escuchó absolutamente nada porque yo cuidé mi tono de voz y era de noche. Los días pasaron como a los tres días. Walberto me manda mensaje y me dice que quiere el plan, que si lo puedo recibir en el trabajo. Pero yo no sé por qué razón, ya ni la recuerdo, pero yo no lo podía recibir en mi trabajo. Le dije, es que no te puedo recibir en el trabajo. No sé cuál es la razón. Les juro, literalmente, no lo pude recibir en el trabajo. No sé, pero les juro que no era plan colmaña. No lo podía recibir en el trabajo. Entonces le dije, pues mira, te puedo ver la siguiente semana en el trabajo. Yo creo que ya hay lugar. O igual el fin de semana, si quieres ir a casa, no pasa nada. Él me dice que, pues, sin problema quiere ir a casa porque ya le urge mucho el teléfono. Como él iba a ir a mi casa, preparo toda la documentación en el trabajo, obtengo el equipo y todo, y me lo llevo ya a mi casa. Justamente ya ese mismo fin de semana, era sábado, recibo llamada de este Walberto nuevamente, y me dice, oye, Alfredo, ¿cómo estás? Voy para tu casa por mi teléfono. Acá te espero. No tardó mucho en llegar a mi casa, pero cuando llegué a mi casa, pues todavía estaba mi mujer, estaban mis hijos. Yo dije, bueno, no va a pasar nada. Lo voy a... Ni siquiera planeaba como que tener algo con él. O sea, yo para ese momento en mi cabeza todavía pensaba que igual y él, pues nada más, no sé, le ganó la curiosidad por saber. Y fue todo, no una charla de amigos quizás. No planeaba nada más. Ahora, les voy a contar. Era sábado, yo estaba en mi casa, ya a él, pues lo veía quizás como un tanto un amigo, no tanto como un cliente. Entonces, yo estaba en la comodidad de mi casa. Yo traía un short que me llega un poco más a la rodilla, un poquito más arriba de la rodilla. Una playera de estas de tirantes, color blanca. Estaba en la comodidad de casa, traía mis sandalias, relajado. Llega a mi casa, lo hago entrar, le presento a mi esposa, a mis hijos, les digo, miren, él es tan, tan, tal, es un cliente, viene por un equipo telefónico. Y hasta ahí, todo normal. Yo no planeaba lo que iba a pasar en ese momento. Para suerte mía, o de suerte, no sé ustedes cómo lo quieran llamar, la vida así lo quiso. Mi mujer me dice que se va a llevar a los niños porque tienen un cumpleaños. Que no me dijeron nada porque ella sabe que a mí me chocan los cumpleaños de niños porque me aburren muchísimo y me pongo de malas. Entonces me dice que van a salir, que llegan ya un poquito en la tarde-noche. Entonces, se fueron. Se fueron de casa, se despiden. Me dejan a mí solo. Yo estaba en mi casa ya solo con este Walberto. Sin planearlo, sin quererlo. Pasó solito. Les voy a describir cómo esa tarde Walberto venía vestido porque, para que se den una idea, Walberto traía una bermuda color, me parece, como color beige y traía unas botas de esas que son, ya saben, como de casquillo. Pero, traía una, no una playera interior, sino una playerita de estas que sí, no tienen mangas y tienen como que cuello redondo, pero está más grande el cuello y está más abajo. O sea, se lograba ver su pecho y aparte se le veían sus brazos. Cuando yo lo veo, literalmente, sí me lo sabrosié, o sea, no lo voy a negar, le eché el ojo, pero ahí quedaba la cosa. No había notado algunos detalles que ahorita les voy a contar. Estando ya los dos en casa, lo hago entrar, pasamos a la sala y le digo, dame un momento, voy a subir por tus papeles y lo que sí noté es que él me miraba mucho, me miraba y me miraba mucho y yo sentía cómo me echaba la mirada, pero de pies a cabeza. Yo traía mis sandalias, entonces, literalmente, me terminaba viendo hasta el dedito gordo, el talón, todo me vio. Subo por su teléfono, por el contrato, porque ya sabía que él iba a contratar el plan. Bajo, nos sentamos en la sala, le empiezo como rápido de explicar en resumen, porque ya le había dicho, esta era la tercera vez que le decía. En ese momento, ya con la charla del teléfono, él me dice que si le puedo regalar un vasito de agua que venía del trabajo y yo, sí, está bien. Voy por el agua, nuevamente noto cómo él me voltea a ver, pero mira, no me inmutaba, yo decía, no sé qué pasa. Le traigo el agua, el vaso de agua y cuando le voy a dar el vaso de agua, aquí pasó una cosa muy particular. le doy el vaso de agua y en ese momento, Gualberto, cuando agarra el vaso, me empieza a acariciar un dedo así. Entonces, cuando Gualberto me acaricia el dedo, híjoles, sentí como algo por todo mi cuerpo me recorrió una sensación de esas veces en las que tú como que traes muchas ganas, te tocan y mira, te enciendes, sentí eso con Gualberto, o sea, uff, una no fea, sino una sensación muy rica, pero también en ese momento me di cuenta de dos cosas. La primera, que Gualberto efectivamente se traía algo conmigo, quería hacer algo conmigo y dos, que Gualberto de plano no sabía coquetear, o sea, era muy malo para ligar. También lo que noté, porque ya en ese, justo en ese momento yo empecé a ver a Gualberto de otra forma, o sea, empecé a ver al ferretero con otros ojos, lo volteo a ver directamente, empiezo ya a escanearlo y me doy cuenta que Gualberto viene todo sudado como de aquí del cuello y del pecho, porque se le notaba mucho la marquita de sudor de aquí del pecho. Veo sus hombros, un hombre delgado, pero, o sea, fuerte hasta cierto punto. Veo sus brazos y también veo que está, se le lograban ver como que los vellitos de las axilas. Traía una bermuda, entonces también me di cuenta que era un hombre velludo porque las pernas las tenía peludotas. Veo eso, ya lo empecé a ver con otros ojos, con ojos de morbo, le doy su vasito de agua normal, se la toma y me dice lo siguiente, Alfredo, qué rica agua, eh, has logrado saciar mi set. Yo ya muy aventado le digo, ah, venías con set y no quieres que te sacie bien la set. Yo ahí ya le tiré el perro, porque miren, en alguna forma yo entendía que él no se iba como que a aventar tanto porque les digo, era pésimo para ligar. Yo notaba eso, o sea, como que no era muy aventado. Yo dije, mira, estoy en la casa solo, ya me erizo la piel, no está de mal ver, o sea, al contrario, está de muy buen ver, viene así un hombre varonil, una energía muy, muy padre. Le tiro la onda con este comentario de si quiere que le sacie toda su set. Inmediatamente, amigos, en ese momento él se levanta de la sala, me voltea a ver a los ojos y me dice, es lo que quería desde un principio, pero no me animaba. Amigos, en ese momento deben imaginar de ustedes qué fue lo que iba a pasar. Dos hombres viriles masculinos, a mí me gustaban los hombres, de él quizás no los había ciencia cierta. Desde el primer momento en el que él y yo nos conocimos, yo noté mucho sus miradas porque cuando le ofrecí el plan por primera vez me miraba mucho la cara, o sea, se generó como que una cierta tensión que hoy entiendo no era una tensión nada más de amigos o de conocidos, era una tensión más íntima. Había una energía entre los dos, ya no se podía ocultar, nos mirábamos y en ese punto, ahí, en la sala nos quedamos, él me empezó a besar. Cosa que les he de confesar, en un inicio yo no lo quería besar porque, o sea, como que no me gusta mucho besar a los hombres, lo voy a decir, por lo mismo de que no me acepto al 100%. Ya me estaba besando, dije, bueno, les sigo los besos, pero miren, me empezaron a gustar sus besos, ya había mucha adrenalina, mucho, mucho morbo ahí en ese encuentro, teníamos la charla del teléfono anterior en la que me había sacado toda la sopa. Esa tarde, les juro que sin yo planearlo, de verdad, yo no lo busqué, solo pasó porque pasó. Gualberto y yo terminamos, terminamos haciendo de todo ahí en la sala, lo que ustedes se puedan imaginar, pasó. Si ustedes se preguntan qué medidas manejaba Gualberto, les voy a decir lo siguiente, yo creo que Gualberto en su ferretería, bueno, en la ferretería en la que él trabajaba, Gualberto manejaba varias llaves de estas que son, ya saben, para apretar el tanque de gas o tuercas. Yo creo que Gualberto la llave que más grande manejaba era como de unas 20 pulgadas. Yo les tengo que confesar algo, yo no he estado con muchos hombres, eso sí lo tengo que confesar, sí tengo experiencia, ya no soy un primerizo, pero hasta el momento les juro, jamás en la vida había necesitado usar una llave de 20 pulgadas, ni me había visto en esa necesidad o en eso de estar usando una llave de 20 pulgadas. Nunca había pasado, esta es como tal, la primera vez que yo me encontraba con estas medidas de llaves y esa tarde costó, al inicio de mi parte sí, obviamente costó, después de algunos intentos se pudo, el trabajo se logró, tanto Gualberto como yo, los dos, les digo que soy inter, él también, no lo sabía, pensé que iba a ser nada más él el activo, pero los dos disfrutamos ambos roles, esa tarde no pudimos evitar lo que tenía que pasar, después de que esto se logró consumar, como tenía que pasar, porque ya era algo que tenía que pasar, terminamos eso, rápido, arreglamos todo, porque pues igual ya podía llegar mi esposa, me firmó el contrato del teléfono, ya después, miren ahí, lo despido, le entregué obviamente su equipo telefónico, y ya él me dice que pues que guardemos total discreción, porque entendemos la situación, que nada de nada, yo le dije mira, obviamente sin problema, tú tranquilo, ahí tienes tu plan, tienes mi número, cualquier cosa, por el plan me marcas, esa tarde amigos, yo gané una venta, gané una venta, o sea, suerte para mí, porque además me pagan por comisión, y esa tarde yo me llevé una comisión, sota, una gran comisión, creo que es la primera vez que me llevo una comisión tan grande, y no solamente me llevé eso, sino que a partir de esta primera vez, les voy a contar qué pasó después, o Alberto y yo llevamos un año siendo amigos, nos seguimos viendo cada que se puede, si alguno de los dos llega a tener lugar, nos invitamos, pasa lo que tiene que pasar, hasta cierto punto lo tengo que decir, esto es una relación prohibida, las primeras veces con Alberto me costó, pero ya después mira, uno se adapta, a Alberto no le costó tanto de ser pasivo conmigo, porque les digo, ambos nos turnamos en ese tema de los roles, entonces, sí, siento que para los dos fue como quizás, yo sí me di cuenta que Alberto no ha vivido como que mucho esto, porque tú te das cuenta cuando quizás alguien no tiene mucha experiencia y él conmigo no tiene tanta experiencia en algunas cosas, entonces, sí, creo que Alberto era como que primerizo en esto de estar con otro hombre, yo obviamente ya no, y algo que igual ha pasado con todo este tiempo que nos hemos estado viendo, no creen que nos vemos cada día o cada fin, no, cada que se puede nos vemos, pasa, pero también yo he visto que Alberto está muy ilusionado conmigo, sí lo he notado, incluso, él se ha atrevido a confesarme que de alguna forma está como que clavado conmigo, enamorado, podría ser la palabra, yo particularmente no siento lo mismo que él siente, sí me gusta estar con él y todo, pero no lo siento mucho, lo voy a decir, es una relación prohibida, nunca les juro por esta, yo nunca planeé que esto pasara, yo tengo a mi familia, no la quiero perder y no me voy a meter mucho en esto porque no quiero que me juzguen, yo nunca planeé que esto pasara, así la historia. Bueno amigos, esta ha sido la historia de nuestro querido amigo Alfredo El Salvador, 33 años, que pues mira, híjoles, es una historia fuerte, o sea que ni más ni menos, es un hombre casado, tiene dos hijos, tiene una relación prohibida y no con una mujer sino con otro hombre, qué fuerte, vamos a hablar de las cosas buenas, las cosas malas, cosas buenas, mira, lo primero que te tengo que aplaudir y que me parece muy bueno es que tú desde jovencito al estar trabajando con tu mamá en el negocio quizás entre comillas campo, la venta de frutas, verduras, pues tú desde jovencito supiste que eso no era lo tuyo y decidiste ponerte a estudiar y mira, de alguna forma pues te convertiste en un godín podrá decirse, qué bueno que te quisiste superar, eso habla perfecto, como cosa buena también se tiene que decir tienes una familia, tienes dos hijos, una mujer, en la historia que me mandaste no me contaste las razones por las cuales pasó esto, no la sé, no sé qué haga falta en tu matrimonio o qué sobre, pero tener una familia siempre se ve, o sea es algo muy bueno, ¿no? cosa buenita, ahora como cosa buena, aunque quizás tú no te aceptas al 100%, pero me parece bueno que al menos tienes claro en tu cabeza que eres bisexual y así te defines, porque pues ya te gustan las mujeres, te gustan los hombres, pero hay muchos hombres que les llegan a gustar los hombres, las mujeres y no quieren definirse como bisexuales o gays, entonces dicen no, yo soy hetero 100%, entonces es bueno que aunque no te guste te defines ya como bi, está perfecto, cosa buena y siempre lo he dicho, o sea creo que todos en la comunidad gay lo sabemos, los encuentros que pasan sin tú planearlos son como que las cosas que más se gozan porque te llenan de mucha adrenalina porque tú no los planeabas, entonces desde ese primer momento en el que tú llegaste a la ferretería, hablaste con el ferretero y mira qué bueno que el ferretero pues tú le gustaste, o sea tú le llamaste la atención, le gustaste, te empezó a coquetear discretamente porque se te quedaba viendo mucho, pues eso para él quizás era coquetear, por eso te miraba tanto, qué bueno que en esta vida mira conociste o tuviste este encuentro con otro hombre sin planearlo y obviamente vamos a decir lo mejor de la historia, los hombres que trabajan en este tipo de lugares donde la testosterona, la masculinidad, la virilidad está al 100%, o sea a nosotros los gays nos generan muchísimo morbo, quien no quisiera allí aventarse un tiro con un ferretero, yo me lo imagino muy macho, muy varonil, cuerpazo, uy no, destroza me dirían algunos, verdad, qué ricolino, eso es lo mejor de tu historia y también se tiene que decir, tú comentas que como tal nunca habías tenido en tus experiencias con hombres pues estas grandes medidas o nunca te habías encontrado con un hombre de altas medidas, aquí con el ferretero una llave para apretar la tuerca de 20 pulgadas, hasta a mí me da hambre, qué dicha también, aunque obviamente o sea, no todo es el tamaño pero o sea, no me van a negar que eso causa mucho morbo, así que también mira tú como ven guerrero dijiste que al inicio te costó pero mira ya después soportabas, entonces mira ya tienes callo dirían por ahí palomita para este buen hombre guapetón, musculoso, varonil, todo perfecto, qué fantasía, otra cosa buena de esto, quitando ahorita el tema de las cosas malas que pues mira todavía tú y él siguen siendo amigos, tienen encuentros todavía, o sea, todavía se ven, la pasan súper bien, eso está perfecto, yo siento también que de tu parte tú sí estás como que un tanto centrado y sabes que pues igual y eso no está al 100 de bien pero que tú estás como centrado, eso lo veo perfecto, bien, dentro de las cosas buenas pues ganaste una venta, se logró ahí el objetivo, te llevaste una comisión de dinero por la venta pero también te llevaste la comisión sota también aparte, entonces tú mira rifadote, pues mira, ya por sí solo la historia está súper buena, es de estas cosas que de verdad, o sea, no es muy común que un hombre gay, vi lo que sea, tenga un encuentro con este tipo de hombres, entonces tú ya viviste nuestra fantasía de muchos felicidades y la sigues viviendo, entonces hasta ahí todo está perfecto, ahora vamos a hablar de las cosas malas y mira, en este tipo de historias la peor cosa y no hay forma de negarlo es tú, tú y el ferretero, ambos hombres se están tronando sus carritos y están siéndole infiel a sus esposas, los dos están siendo infiel, ni cómo negarlo, yo lo vuelvo a repetir en tu historia, no me contaste cómo es la relación que tú tienes con tu mujer, entonces no sé qué es lo que a ti te orilló a que esto pasara, obviamente tú no lo planeabas pero también, o sea, esta historia, este encuentro te pudo haber llegado y tú quizás lo pudiste haber hecho una vez y pudiste, mira, decir no, ya no pasa, fue nada más una canita al aire, ahí queda, lo seguiste repitiendo, entonces sigue siendo infiel, o también, si tú quizás hubieras estado en una relación muy bien con tu mujer, probablemente cuando hubo como que ese coqueteo o esa llamada telefónica donde ya él te empezó a hacer preguntas más prohibidas, tú pudiste darle el cortón y haberlo bateado, ¿no? para que no pasara esto, no lo hiciste porque obviamente sé perfectamente que debe de haber algo te está faltando en tu relación porque si no te faltara nada yo creo que no lo habrías hecho, entonces es la cosa mala, la infidelidad, que algo te falta a ti, ahora por el tema de él desconozco igual su situación pero pues no hay forma de negarla, está siendo infiel y esta parte que él te ha comentado que tú como que a él lo ves ilusionado contigo hasta cierto punto enamorado, pues imagínate, no digo que esté mal amada a una persona, obviamente eso no está mal, está mal que él tenga a su esposa y también te tenga a ti y esté enamorado de ti, ahí sí está mal la cuestión, amar nunca va a estar mal siempre y cuando pues si tienes una pareja pues mira, mejor pues no, no deberá estar pasando esto, como tal, esto a mi punto de vista pues es lo único malo de tu historia, yo simplemente aquí diré, ustedes vivan lo que tienen que vivir, si está en ustedes pues lo más ideal es que obviamente ya no sigan con esto, que o se separen de sus esposas y ya, no lo sé, no sé qué pueda pasar pero bueno, mira, así están las cosas, amigos, si ustedes, ustedes dejen abajo en los comentarios qué piensan, están haciendo bien, están haciendo mal, ustedes qué harían si estuvieran en esta situación, les ha pasado, los veo en un próximo video, ya estamos a noviembre, ya dos mesesitos, acabamos el año, también en un mes se llega mi cumpleaños, entonces miren, por ahí espero, esperamos que vengan cosas buenas, los quiero mucho, os amo, los veo en un próximo video.